Bueno, Brometal, esta empresa que se dedica a la fabricación y distribución y venta de sembradoras que está en la provincia de Córdoba. Quiero destacar, bueno, cómo se está creciendo año a año, trimestre tras trimestre, lo que sea, cuando antes era perdida como la guerra con John Deere, que eran sembradoras importadas y hoy día cada vez está siendo más elegida entre los campesinos. Si vemos el piso del 2018, donde no era elegida, ahora hubo un salto de tecnología y calidad, donde vamos a leer esta historia, como leímos de este campo de Turia, sobre un modelo de sembradura y sobre el aumento de la eficiencia y rentabilidad. Así resulta una máquina que siembra más hectáreas por hora, bajando su costo desperativo. Cuando se habla de siembra, dice la historia, tanto el productor como el contratista tienen un objetivo, aprovechar al máximo la ventana de siembra. Es que si el tiempo se escapa, se reduce a los ritmos de cosecha y por ende se pierde plata. La buena noticia es que existen desarrollos que satisfacen ese objetivo ganando tiempo a cada minuto de trabajo y sembrando bien. Un ejemplo es el modelo de Agrometal ADX, un artril que reúne algunas características interesantes. En primer lugar, reduce los tiempos de trabajo indirecto durante la carga de semilla y de fertilizante, como también durante la calificación de la densidad de siembra y la dosis de fertilización. Entonces, va sembrando y va calibrando a donde tiene que sembrar, o sea, en el punto más correcto, entre comisas, y la dosis de fertilización, o sea, multitasking haciendo de dos o más tareas a la vez. Avanza la siembra en caso de precisar la verificación de alguna de esas funciones o de ambas. El trabajo es muy rápido. Bueno, tiene un par de dosificadores que alimentan todos sus buscadores en una determinada distancia. Es veloce el transporte entre el otro y entre campos, es decir, que el bien note se pliega en dos minutos nomás y va a los campos. Facilita su tarea, la tarea de su chasis articulando un cuerpo central de dos alerones plagados sobre ruedas. Esto, otra vez, como un transformer, se va adaptando a lo que tenga que hacer. La velocidad máxima que tiene, a través de una rodadura de la galancía, es de 40 kilómetros en ruta, que es novedoso para las rutas de hoy en día. En sus tractores viejos ahora hay algo más rápido. Eso es de río, al aire caliente, bueno, bla, bla, bla. Habla de, bueno, de algunas, del ancho, de cosas técnicas acá. Y el sistema es la copie, que permite una óptima apertura del surco sin necesidad de agregado de un lastre de chasis. O sea, lo hace de una. Más allá de todo esto, la ADX puede ser equipada con la última tecnología en siembra de grano hueso, que es uno de los tipos de grano que se dedica a agrometal y un tipo de sembradora. Es compatible con plataformas de operación con FieldView. Esto es la parte tecnológica y la parte de control sobre lo que va sembrando. Ello hace a la versatilidad de la máquina que incrementa su uso anual, facilitando su amortización y el retorno de inversión. Resumiendo, se puede decir que se trata de una sembradora que con consistencia incrementa la rentabilidad del negocio mediante la reducción de costos y el aumento de la capacidad de trabajo respecto de lo técnicamente conocido en el mercado. Una cosa es que la sembradora puede estar trabajando todo el día por su capacidad de... por su poco gasto de combustible y todo eso. Bien. Vamos un poquito a la introducción de queso agrometal, que se especializa en la fabricación de sembradoras de granos finos o chorrillos, que quiere ser trigo, sembradoras de granos ruedos, como esta máquina hace, que son las siembras que hoy día salen más, que salen más y girasol, soja, soro y algodón, especialmente aptas para sembrar en condiciones de la embranza mínima o cero, y de fertilizar en forma simultánea. El Multistalking que hablamos. Tiene 413 empleados y una planta de 27.300 metros cuadrados. Y a través de sus 59 concesionarias, bueno, hacen... distribuye las máquinas. Está controlada por Amexil, que es presidida por Rosana Marina Negrini de Croada, y junto a Mónica Beatriz Negrini y Carlo Negrini. Bien. El inicio del 2021 da un saldo negativo de 85 millones, principalmente por el saldo de resultados financieros, y principalmente por menos ventas, porque estacionalmente este periodo es el que menos se vende. El primer trimestre acumuló un déficit de 120,9 millones de pesos. Como puntos salientes, en el contexto se inicia el año con precios de commodities muy favorables, principalmente por la soja, que es muy demandada en China, además del aumento de reservas del SRA, todo parcado con la situación epidemiológica. Hubo resultados mixtos en la cosecha, donde hubo sequía, y luego lombrizando por la lluvia. El primer trimestre suele ser el que menos sembradores se merden, aunque quedan pendientes entregas del semestre pasado, lo cual incrementaron los pasivos en el rubro anticipo de clientes por el volumen atípico de lo que se vendió. Después vamos a ver producción versus venta. Bueno, las ventas acumuladas son de 592,2 millones de pesos, siendo un incremento del 268,3 de interanual. Los costos de ventas acumuladas son de 442,9 millones, representando un alza de 164%. El margen de vidas de venta es de 12,7. El primer trimestre era 4,7, por ende es tres veces más de lo que era el año pasado. La asistencia de inventarios de imputados son de 718,4 millones, subiendo 43,4%, mayores compras, mayor incorporación de tecnología. El primer trimestre del 2020 subieron un 4,7%, y las baterías primas suben 105,6% por incorporación de mayor tecnología. Bien. Tenemos acá, bueno, el manejo de la plata es muchísimo más, hay una diferencia de 158 millones entre un año y otro, si bien hay una desvalorización de planta y propiedad de equipo, lo que en integral se acerque a los del año pasado, y en ingresos financieros, por diferencia de cambio, y red camp, o sea, resultado por exposición a los cambios de poder adquisitivo de la moneda, hacen que sea muy parecido, pero en realidad hubo mayor laburo este año que el año pasado. Bueno, en cuanto a ingresos por bienes, las ventas de sembradoras, tenemos que es el mayor porcentaje, ahora lo vemos, así, mayor porcentaje, y bueno, a ver después viene la venta de respuesta, no, esto no, esto lo vemos ahora, ya lo vimos, entonces los costos, acá como dijimos, 718 millones contra 200, contra 500 millones, una suba del veinticinpico por ciento, contra una suba del cuatro, esto principalmente con mayores compras, ¿no? Y el total de inventarios, lo que dijimos, la materia prima, tienen un plus de tecnología, por eso el aumento del 135 por ciento, o algo así. Bien, las ventas de sembradoras, que son del 95,3 por ciento, de la facturación, subieron un 264 por ciento, las ventas de respuestos, subieron 15,1, donde se han incluido ingresos por 98 por ciento, que salen de anticipos de cliente, del año pasado. El pago de comisiones, sube más de cuatro veces, con respecto al primer trimestre del 2020, al exterior se facturó solo 0,2 por ciento, en el primer trimestre del 2020, no hubo actitud nacional exterior, y se encuentra en un máximo de venta de sembradoras, en los últimos cinco años, veniendo 49, y es el 11 por ciento, de los presupuestados, cuando en los primeros trimestres, suele ser el 5 por ciento, 30 sembradoras más que el primer trimestre del 2020. Bueno, acá como ya lo vimos, lo de las comisiones avanzan, digo, son cuatro veces más, esto es lo que sale de anticipo de clientes, y se imputa, o sea, se hace la reversión de anticipo de clientes, por ingresos por venta, después, lo que decimos del mercado de estar, nosotros ya tuvo un palo de 600, por algo que se debía, un rezago, y la sembradora, bueno, nunca se vio que la producción sale todo a la venta, el año pasado fueron 24, y se vendieron 19, en el 2018 se creyó que iba a ser récord, y se vendió un tercio, bueno, en 2017 lo mismo, así que, y es más, todavía están pendientes de producir más sembradores para entregar, por eso el aumento de anticipo de clientes. Bueno, gastos de naturaleza suban 263 millones, siendo un incremento del 64,3 por ciento en interanual, destacándose los rubros, remuneraciones, que es el 30,7 por ciento de los gastos, con una suba del 27 por ciento, 28, contribuciones sociales, 10,5 los gastos, con una suba de 58,3, y esto que, o está mal escrito, se le olvidaron algún número, que es mantenimiento, con una suba de 8,5 veces más que el primer trimestre del 2020. Después, ahora lo vamos a ver, la actuación es de 403 empleados, el año pasado, a fin de año eran 420, esto es 1,7 menos que el fin del año pasado. Y, como dije, de los gastos, acá lo tenemos. Bueno, está remuneraciones, ¿no?, que aumenta un 28 por ciento, está contribución en subvenciones, que aumenta un 58 por ciento, sobre todo en producción, y lo que decía antes, el mantenimiento es que se imputaron 16 millones contra un millón del año pasado. No sé si faltó algo, o hubo algo en especial que se hizo para que des 15 millones más. Bien, los resultados financieros, acá arreglan un saldo negativo de 128,5 millones, el primer trimestre acumuló un déficit de 82,4 millones, esto es por resultados negativos de RECAM, como vimos recién. La renda neta alcanza a los 1090,4 millones, un aumento del 49,8 trimestral. El índice deuda patrimonio aumenta a 0,92 desde 0,57, esto es por la suba de anticipo clientes, un 134,1 por ciento, lo que hace que se acerque al patrimonio neto, por ser de maravillas a entregar en el 2021. El 43,2, en moneda extranjera es el 21,3 por ciento de la adora. El flujo de fondos alcanza los 760 millones, el año con un aumento de los 24,6 millones en lo que va el periodo, el TETOL, es casi siete veces más que el primer trimestre por aumento anticipo al cliente. Bueno, ahora vamos a ver un poco todo esto. Donde, bueno, los ingresos financieros más allá de RECAM, donde lo tenemos, también por acá, acá está, la diferencia de cambio es mucho mayor, por la deuda en moneda extranjera. Tenemos también acá lo que decía del ratio deuda sobre patrimonio que aumenta de 0,56 a 0,92. Anticipo clientes es muchísimo más, 130 y pico por ciento. Y bueno, y todo lo demás está sano, porque se entregan las sembradoras y esto se pone más sano. entre comillas, ¿no? Pero aunque, porque ya se pagó. Bueno, el efectivo, como dijimos, en el cierre, pedió 760 contra 147. Por anticipo a clientes que se recibió ya la plata, por eso se tiene mayor efectivo. De hecho, está acá. El aumento es bastante, mucho más. Y bueno, el 29 del 4 hubo asamblea y se discutieron los resultados del ejercicio 2020 y el resultado fue imputado para absorción de pérdidas de ejercicios pasados y a remanente reserva facultativa. Supongo que va a ser usado para producción porque ya se alcanzó la máxima capacidad de producción y hay muchas entregas pendientes. En cuanto al futuro, pues el alto aumento de ingresos a partir de la soja puede superar por primera vez los 20.000 millones la liquidación de soja, no las exportaciones. Es un montón para la Argentina. Se espera que la empresa por segundo en el consecutivo vuelva a vender el total de la producción de manera anticipada ya que la factura diseñada en abril permite concluir un segundo trimestre con un volumen muy superior a lo que suele ser. Todo esto obviamente condicionado por lo que estamos viendo de la pandemia y la situación económica argentina. Bueno, la liquidez sube de 1.17 a 1.25 la solvencia baja de 0.73 a 0.51 el valor del libro es 8.55 la cotización es más 22.4 la capitalización bursátil es 2.240 millones la pérdida por acción acumulada es 1.03 y el PER promediado es 700 7.41 años Bueno, es todo, gracias.